La nueva cocina se llama Sofía. Sofía. A mí me das marcha, me das alegría, me das de comer, me lo das todo. Cariño, yo necesito conocer más hombres. ¿Más para qué? ¡Que me suelte! Capullo, 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 capullo. Cuando terminen, limpiais la sangre y me avisáis. Yo soy lo mejor del mercado, solomillo de buey. ¡Qué restaurante! Cuando cocino no me parece un trabajo, cuando cocino me pasan cosas que no me pasan cuando no cocino. Qué guapa eres, coño. He comprado el hotel. Eres muy cerdo, ¿eh, chaval? Cogemos el coche y nos perdemos. ¡Gracias! Gracias.